¡Suscríbete! De la gasolina que ya prácticamente no nos queda Quiero que me pongas en los comentarios Si eres de mi team, de los que espera Hasta el final, hasta que ya no queda Casi ninguna gota en el depósito Así que ponme en los comentarios Ahora mismo nos vamos a rellenar el depósito Vamos a la gasolinera más cercana Siempre intento ir a la misma de siempre Porque ya conozco a los chicos y me es mucho más fácil Muy buenos días familia, bienvenidos a un nuevo video Estamos a domingo Son las 9 y 21 Prácticamente mi día lo empecé muy temprano A las 6 de la mañana Yo iba a ser uno de los videos menos preparados De los videos más improvisados De los videos más orgánicos Porque literalmente me vais a acompañar A hacer un montón de cosas Hoy domingo, así también os voy a enseñar Diferentes cosas de la ciudad de Malabo Que no hemos podido enseñar en algún video Y sobre todo me conozcáis como es mi día a día Un domingo en el que se puede pensar Que no hago nada, pero hago muchas cosas Así también conocéis un poquito más de la cultura De los domingos Que hace la gente que deja de hacer Así que no familia Vamos a por un domingo lleno de muchas cosas Y no de curiosidades Suscríbete al canal Actúa la campanita Para cuando lleve un nuevo video Se hace muy bien tenerlo Y sobre todo familia Compartid los videos con vuestros familiares Porque estamos llegando ya a los 10.000 suscriptores Ya falta poquito Así que con vuestra ayuda Seguro que llegamos Y recordar que es totalmente gratis Suscribirse al canal Y con eso me ayudáis muchísimo Así que vamos a por este precioso día Como veis No está haciendo un día soleado Pero está haciendo un super día Un día fresco Ahí el viento está perfecto Así que vamos a por ello ¡Suscríbete al canal! Gracias, gasolina por 5 mil, por favor Gracias, 5 mil de gasolina Sí ¿Conta de la cero? Sí, el contador ya está cero Ok, contador de gasolina Contador de gasolina Familia, como veis Nos están poniendo ya la gasolina Otro dato importante Es que aquí en Guinea Cotilla En muchos países Se aplica la gasolina Siempre hay un compañero o compañera Que nos la ponen No hay automáticas Como en otros países Que se encuentran en Europa Que más automáticas Bueno familia Habéis visto Os enseña el proceso De cómo se reposta aquí Los vehículos Cómo se pone gasolina De hecho ya lo he comentado En varios videos Que aquí no tenemos Máquinas automáticas Donde uno mismo puede ir Y ponéis la gasolina Aquí Hay unos compañeros o compañeras Que te colocan la gasolina El precio O lo que necesitas poner De hecho No está en nomenclatura Aquí es litros Sé que por ejemplo En Estados Unidos Va por galones Pero aquí es en litros De hecho Para que sepáis Más o menos El litro de gasolina Estaría costando Unos 350 400 francos Hablamos de 0,50 centavos O como está el cambio La verdad es que no es caro No es caro Podría ser más barato Ya que Guinea Cotilla Es un país Petrolífero Pero en ese aspecto No me quejo Porque aquí las distancias Ya que Malabo Es una isla Las distancias No son muy largas Así que no necesitas tanto Y sobre todo Un coche como el mío Que es un coche pequeño Que el depósito No es tan grande No necesitas tanto En ese aspecto Es positivo Otra cosa Quiero que veáis Para que sepáis Que el tiempo aquí En Malabo Guinea Cotilla En general Es bipolar Puede cambiar De un momento a otro Es que va a caer Una buena Pero buena Fijaos ya en las nubes Como están Pero eso no es un problema Porque en el domingo En el día de hoy Nada nos va a parar Ni siquiera la nieve Que aquí en Guinea Cuanto ya no nieva Pero para que sepáis Que hoy no nos va a parar nada Familia Ahora a continuación Nos voy a enseñar Las mejores vistas De la ciudad de Malabo Fijaos En que vistas Tenemos de aquí Aunque hoy no es el día Más ideal Por el tiempo Porque parece ser Que va a llover Pero voy a dar Un poquito de zoom Para que lo veáis Es increíble Que desde aquí Se pueda ver el mar Porque estamos Yendo dirección Al paseo marítimo Pero wow Me encantan Me encantan estas vistas Son impresionantes Darle un me gusta Si os gustan estas vistas Como podéis apreciar Familia Ya se puso a llover Pero una de las cosas Interesantes de Malabo Es que aquí puede llover Y en otro punto De la ciudad Escasamente a lo mejor 10 kilómetros Puede estar No lloviendo Cosas Que pasan En la ciudad De Malabo Bueno familia Como veis Yo te he dicho antes Está lloviendo ya Mares Y ahí enfrente Que ahora no lo podéis apreciar Pero os lo voy a enseñar Mejor cuando baje Es la panadería Donde todo el mundo O el 90% De la población de Malabo Viene a comprar panes Así que vamos a comprar pan Que es una de nuestras tareas Que tenemos que hacer En el día de hoy Y los panes no son para mi familia Son para mi madre Así que vamos a comprar los panes Y así os lo enseño También como son Otra cosa que yo creo Que me enseñan Del canal Es las monedas Que utilizamos aquí En Guinea 4 Y algo Bueno la moneda Ya sabéis que es el franco cefa Pero las monedas O calderillas Como le llamamos aquí Son de este aspecto De hecho la más grande O la de que tiene más valor Es la de 100 francos De hecho son muy luminosas Y se cambiaron Hace 4 años Sobre todo las de 100 francos Si no me equivoco Pero normalmente Cuando vengo a por panes Traigo monedas Porque es mucho más fácil De hecho Que lo veáis Una barra de pan Que ahora vais a ver El aspecto En cuanto lo compre Vale 50 francos Que 50 francos No es nada Es exactamente Unos 0,10 centavos No es nada Así que vamos a comprar los panes Bueno familia Acabamos de salir de la panadería Y es una pena Que no dejen grabar por dentro Para que podáis ver Como son las instalaciones O como es la panadería Donde el 80% De la población Compra pan aquí a diario De hecho Creo que veáis Esta es la bolsa De panes Hemos comprado panes A valor de 500 francos Que son aproximadamente Unos 0,70 centavos O como está el cambio Y quiero enseñaros Como es una barra de pan Por 50 francos Es verdad Es verdad que hace 4 años 3 años Esto era mucho más grande De hecho la población Se quejaba Porque los panes Ahora son mucho más pequeños Y eso es básicamente Porque aquí hay falta De harina Y falta de algunos productos Básicos Que se traen de fuera Y claro Y eso al final Para que la empresa Tenga más rentabilidad Pues decidió reducir El tamaño de los panes Y permanecer Con el mismo precio Pero bueno Para que más o menos lo veáis Por 500 francos Tenéis aproximadamente Unos 10 panes Unos 12 panes No sé ahora mismo Y esto es lo que valdría Un pan Que sería de 50 francos Cefa Bueno familia Ahora os voy a enseñar Uno de los hitos Que más respeto Y coraje le tengo De hecho me lo habéis pedido Unos cuantos En algunos comentarios Que es el cementerio Bueno Uno de los cementerios De Malabo Que como podéis apreciar Es este Es bastante grande Es bastante espacioso No voy a enseñar Muchos detalles Por respeto Evidentemente A las familias Evidentemente A los muertos Evidentemente Lo que es respeto A las entidades Pero para que veáis Más o menos Cómo es Cómo se Cuál es el aspecto Que tiene Es bastante grande Bastante espacioso De hecho Aquí en Malabo Actualmente tenemos Dos cementerios De hecho Este es el de Langema Del Valle de Langema Que es el más grande De todos Como podéis apreciar Es bastante grande Y luego tendríamos otro Que está en Sampaca Evidentemente Conseguir el permiso De poder grabar O poder hacer un blog En el cementerio Es un permiso Prácticamente imposible Y yo lo entendería Es por respeto A las familias Como he dicho antes Y a los Evidentemente Fallecidos Y esto Creo que por respeto No se tendría que hacer Pero más o menos Os enseño un poquito Cómo es el espacio Y cómo está distribuido Creo que alguna vez Lo he comentado En algún video Sobre todo De los videos antiguos Bueno Uno de los días O el día más duro Fue el día 31 de agosto Del 2021 Que fue un miércoles Fue uno de los días Más duros de mi vida Cuando a mí me dan La noticia De que mi padre De que mi padre ha fallecido Y el día más duro De mi vida No fue ese El día más duro De mi vida Fue cuando tuvimos Que venir a enterarle A este cementerio Que la verdad Fue un día Muy complicado Del cual no hablo mucho Ni con mis familiares Ni con mis amigos Ni con mi pareja Pero lo pasé muy mal Pero bueno De hecho fue la primera vez Que yo vine a un cementerio En toda mi vida Y justamente fue el día En el que tuvieron que enterar A mi difunto padre Pero bueno Eso ya son dos años Evidentemente es un dolor Que no te lo va a reparar nadie Pero con el tiempo Ya sabes vivir con ello Y sabes de alguna manera Aliviarlo y asimilarlo Así que Un saludo Un abrazo Y mucha fuerza A todos los que estén pasando Por un problema así O estén pasando por Evidentemente El fallecimiento De un padre De una madre O de un familiar directo Solo les puedo decir De aquí Mucha fuerza Mucho ánimo Que 100% seguro Que si hacen las cosas bien Desde allá arriba Estarán orgullosos De ustedes I always should have stayed Yeah It's the best In the end of the day I can't believe it's true I'm just been surprised It's you Uno de los detalles Del cementerio de Malabo Este de Langema Es que todas las tumbas Se cavan Va lento No se inserta A los difuntos Entonces van bajo tierra En otros cementerios Sobre todo de Europa No se realiza este proceso Y se hace de manera Diferente Diné Cuatroías es un país Muy religioso Por lo tanto Su población También lo es Aquí hay iglesias Por cada esquina De todas las religiones Pero la principal Es la católica De hecho Estamos en una de ellas Y vamos a enseñaros Cómo es más o menos Lo que es las instalaciones Del conglomerado Quiero que os fijéis En todos los coches Que hay en este parking Que es el parking de arriba Y al fondo Podéis apreciar La iglesia De hecho Hay otro parking abajo Que también está Bastante lleno Que es el principal Que se llena Y luego vendría Este parking Que es el de arriba Voy a ir acercándome Un poquito Para que más o menos Veáis Las instalaciones De hecho Esta iglesia Es prácticamente nueva Llevará aproximadamente Unos dos Tres años Si no me equivoco Y se nota bastante Porque fijaos La pintura está muy nueva La estructura Está muy nueva todavía Y esto es el aspecto Que tendría Desde fuera De hecho Si os fijáis También tiene espacio Para afuera Evidentemente Techado por sitio Pero hace mucho sol Y dentro También tendría El espacio Este espacio De fuera Se habilitó Para cuando hay Mucha gente La gente Puede estar Fuera Y no tener Que entrar Y molestar A la gente Que ya está Dentro Evidentemente Como comprenderéis No me puedo Acercar mucho más De lo que ya habéis visto Principalmente Por respeto A la gente Que está Rezando Llorando Y también Porque ya sabéis Que grabar aquí Es un tema Muy complicado Y evidentemente En cuanto me vean Con la cámara Que me esté acercando A las instalaciones Me van a decir Que deje de grabar Incluso me van a decir Que borré todo Lo que ya haya grabado Pero esto es básicamente Para que podáis ver Que aquí en Guinea Ecuatorial La gente es muy religiosa Y hoy domingo Muchísimo más Muchísima gente Y de hecho Hay varios turnos Hay el turno de la mañana Que es en la que nos encontramos Ahora mismo El turno de la tarde Y el turno de la noche Ya voy, ya voy, ya voy Ya estoy cerca Guau, que pesado ¿Cómo te has enterrado todavía? Ven que te lo explico Hemos abierto un nuevo canal Un canal secundario Que se llama La Voz de Junior En el que vamos a subir Un contenido totalmente diferente A lo que estamos subiendo hasta ahora En este canal principal Que es Junior TV Vamos a subir entrevistas Vamos a subir podcasts Vamos a subir debates Vamos a subir noticias de actualidad En el que vamos a comentarlos Desde una ubicación Totalmente diferente Que es Guinea Ecuatorial El único país hispanohablante De toda África Así que no esperes más Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Activa la campanita Para cuando salga un nuevo video Seas el primero en tenerlo Porque te aseguro Que ese canal No tiene desperdicio Para que veáis familia Fijaos Ya ha salido el sol Incluso el suelo Está totalmente seco Y la verdad Que ya está haciendo Incluso un calor horrible Ya ha sido cuestión Básicamente media hora Que estaba lloviendo Y ahora ya ha salido el sol Y eso es para que veáis Que efectivamente El clima de Guinea Ecuatorial Es súper bipolar Como que te está lloviendo De repente Como que te sale un sol Impresionante Como el de ahora mismo Una de las cosas Que menos me gusta De la ciudad de Malabo Que bueno Siempre intento comentaros Cosas positivas Cosas buenas de la ciudad Pero también Hay que comentar Realidades y cosas que pasan Y es por ejemplo El tema De los perros callejeros Como estáis viendo al fondo Ya hay un montón Por toda la ciudad Y ese problema La verdad Que muchas veces Causa estragos Y realmente Habría que ver Cuál sería la solución Más inmediata Bueno familia Como habéis visto La imagen de antes Evidentemente No es una imagen agradable No os lo quería enseñar Pero sin más remedio He dicho Por quien enseñar También algunas realidades Que pasan aquí En la ciudad de Malabo Porque realmente Es un problema Que haya tantos perros callejeros Y hay que buscar una solución Y sobre todo Y no menos importante Buscar el foco Y el motivo De por qué hay tantos perros callejeros Tantos perros abandonados Por la ciudad Porque realmente Esto causa un problema Uno de ellos Es da muy mala imagen A la ciudad Evidentemente También Cuando haya un turismo Sostenible Cuando haya muchísima gente Que venga a la ciudad O cualquier turista Este tipo de imagen No le va a gustar Sobre todo Turistas de occidente De Europa Porque normalmente Yo las veces que he viajado Por Europa Este tipo de cosas Se penalizan un montón Y aquí realmente Pasan a diario Una de las cosas cruyosas Es que muchas veces Están andando por la calle O por una acera Y de repente Te encuentras Unas sillas Justo al lado De una casa grande Como por ejemplo Puede ser esta Y esto Básicamente Es porque Los guachimanes Como le llamamos aquí Que son los guardianes Que evidentemente Resguardan estas casas O protejen Las casas grandes Suelen a veces Sentarse ahí fuera Porque ahí dentro De las casas Se aburren un montón Y es bastante gracioso Porque vas andando Por la calle Como he dicho antes Te encuentras justo Dos sillas O una silla En medio de la nada O sea No tiene nada de sentido Pero básicamente Es porque los guachimanes O los guardianes De las casas Se suelen sentar afuera Para estar un poquito Más cómodos O tomar el sol O directamente Tomar el aire Porque dentro Muchas veces se agobia Para tú saber Que estás en la ciudad De Malabo Sin que te lo digan Siempre encontrarás Por cada esquina Un bar Evidentemente Con música africana Tenemos ahí un bar Tenemos ahí al fondo Otro bar Y luego Ahí al fondo Tenemos otro bar Bar o restaurante Bar Que muchas veces Suelen mezclarlo Y ya no sabes Que es exactamente Un restaurante Un bar O las dos cosas Pero aquí hay bares Por todas partes No es algo que me guste La verdad Prefiero que haya Otro tipo de negocios Pero hay un montón De bares Por cada esquina Fijaos en el nombre De este bar Que se llama Bar Wakanda Como la película Me hace muchísimas gracias Wakanda Lounge Bar Original Fijaos en la terraza Ahí de chill Tranquilidad Justo en la avenida Principal de esta calle Cool Bar Wakanda Apuntarlo Otro dato interesante Que fijaos Vení en contra de casualidad Y hay que comentarlo Es la cantidad de farmacias Que hay En la ciudad de Malabo Y la verdad Es que hay un montón De verdad Por doquier Por cada esquina Igual de bares No sé hasta qué punto Eso llega a ser positivo Eso llega a ser bueno Si lo miramos Por el lado De que si te pasa algo En cualquier esquina Puedes comprar El medicamento Que te falte Y si lo miramos En el lado negativo Es porque realmente Es rentable Ese negocio Es porque la gente Se enferma mucho Eso ya sería algo negativo Pero como os he dicho Hay farmacias Por cualquier esquina De la ciudad de Malabo Niños siendo niños Jugando Pasándoselo bien En una calle Que esto realmente Puede ser peligroso Pero es la esencia De un niño Aquí en Guinea Ecuatorial Pudiendo jugar Con cualquier cosa Con un balón Ya sea de tela Ya sea una lata Evidentemente con cuidado Porque puede ser peligroso Pero esa sí Es la realidad De cómo se lo divierten Los niños Aquí en Malabo Y creo que en bastantes ciudades Bueno, países, perdón De África Y creo que también En Latinoamérica Hay muchos países Que también juegan así Ponedmelo en los comentarios Mis latinos Mi gente A ver en qué país También juegan así Los niños Justo en la carretera Con un balón de tela O que lo que sea Bueno familia Hasta aquí el video de hoy Era un video orgánico Un video natural Un video bueno Enseñando un poquito Lo que hago los domingos Normalmente lo que me tocaba hacer hoy Creo que os he enseñado cosas Bastante interesantes De la ciudad de Malabo Que no os enseñan otros videos Si hay algo puntual Que os haya gustado Que queréis que hable O hago un video específico De ello Ponedmelo en los comentarios Si queréis también anotar Algo que consideráis Que se me ha escapado O algo que queréis Que yo os comente En los comentarios Podéis ponérmelo Ya sabéis Que sois libres En los comentarios Son las 4 y 22 De la tarde Para que lo veáis Ya es suficiente Por hoy Voy a intentar Continuar mi día Haciendo otras cosas Que yo considero Que os he enseñado Bastantes de cosas Que hago un domingo Con Junior TV Así que lo más importante Suscríbete al canal Activa la campanita Y sobre todo familia Comparte los videos Con tus amigos Con tus amigas Con tus compañeros de clase Con todo el mundo Para que así lleguemos A más gente Y sabes que con eso Navidad es un montón Y es totalmente gratis Suscribirte Como siempre Nos vemos próximamente En un siguiente video ¡Gracias!